Tantas mañanas que no quise despertar Miles de heridas que quedaron sin sanar Sabes los silencios se han vuelto eternos Cuando te vas, si no, ya no fuimos los de antes Cuando comenzó a salir el sol No hacía falta ni una palabra No confundiendo, eres un gran misterio Que a diario tengo que desifrar Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darme todo lo que yo tengo Sé que nos volvimos dos extraños Sé que nuestro tiempo terminó Ya no hay nada más que preguntar No hay motivos para imaginar No hay motivos para imaginar No hay motivos para imaginar